Los almacenes y los kioscos de la ciudad de Santa Fe estamos tratando de mantener los precios pero ya hay varios proveedores que nos dijeron que el lunes aumentan, llegan listas y nadie tiene una idea de cuánto es el aumento en porcentaje. No sabemos si va a venir un aumento de 10%, de 15% o de 20%. Los mayoristas están vendiendo pero precios sin oferta, o sea, muy... y los que nos vendieron hoy, por ejemplo, ya nos vendieron sin precios. De todas maneras, tenemos que comprar porque tenemos que mantener los stocks y bueno, tenemos que seguir adelante. ¿Toda esta situación se ve reflejada en las ventas también? Sí, sí, la gente ni está saliendo a la calle en estos días. Ayer y hoy ya se notó mucho, además del fin de mes. Sabemos que los supermercados ya aumentaron sus precios porque ellos manejan otra información que nosotros y tienen otro respaldo que nosotros no podemos llegar a tener. Y bueno, estamos tratando de mantener los precios pero por ejemplo ya me llegó la lista nueva de cigarrillos. Hay un aumento de más del 10%, es un aumento importante porque el cigarrillo siempre marca un poco los arreglos que el gobierno quiere... los valores que el gobierno quiere mantener. Bueno, estoy medio asustada. ¿Cómo se la rebuscan para tratar de mantener los clientes? ¿Se sigue utilizando la tradicional libretita? ¿Se fía? ¿Es fácil fiarle a la gente hoy en día? Desde que aparecieron las tarjetas de débito y de crédito y que nos obligaron a tener ese sistema, ya prácticamente no se fía más. Por lo menos en esta zona, que nosotros estamos en la zona más céntrica. En los barrios, sí, yo sé que la gente todavía sigue manteniendo el fiado y bueno, se hará como en esa época que anotamos el nombre del producto y cuando paga el cliente se le pone el precio porque en este momento es muy complicado mantener un precio de ayer hasta el lunes. No sabemos cuáles son los incrementos y cómo vamos a hacer para pagar, cómo vamos a hacer para no cortar líneas de pago de algunos proveedores. Pero los kiosqueros tratamos de mantener el precio. No nos podemos dar el lujo de aumentar antes de que nos lleguen las listas. ¿Se han dado cierres de negocios en los últimos días? ¿Los últimos meses? En los últimos meses, sí. Si vos salís a la calle, vas por cualquier calle donde veías, no solamente de kioscos y almacenes, de todo tipo de negocios, veías cuatro negocios, yo te digo acá en la zona más céntrica o macro centro, veías cuatro negocios en una cuadra y ahora ves uno y en algunos ya están cerrados todos.